Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos amigos, aquí comienza Reacción en Cadena. La noche previa al Super Bowl 58, uno de los juegos más esperados en mucho tiempo. La gran oportunidad de los 49ers de vengarse de lo que sucedió en Miami. Aquella noche que justamente posicionó a Padma Holmes como la nueva figura del mundo de la NFL. A partir de ahí llegó la gran dinastía de los jefes de Kansas City que van a visitar su cuarto Super Bowl en los últimos cinco años. Una auténtica locura el proyecto de Andy Reid, una auténtica locura el proyecto de jefes de Kansas City que hoy empiezan a pelearle a los gustos de los que se quedaron con ese saborcito de los pads de Nueva Inglaterra que rompieron cualquier tipo de récord incluso participando como nadie en la historia de los Super Bowls en este gran juego. Ahí abajito los aceleros de Pittsburgh, el mismo caso de los 49ers y de los vaqueros. Ahí se quieren meter en ese selecto grupo el equipo justamente de los jefes de Kansas City. Enfrente, 30 años de ausencia de campeonato, 30 años de ausencia de un equipo que ha tenido demasiadas glorias. El máximo equipo en la historia de la postemporada, más participaciones en las finales de conferencia como ningún otro. 18 asistencias a ese juego de campeonato por parte de la Nacional. Van a jugar su octavo Super Bowl, un equipo que ha dolido demasiado en los últimos años, que no ha podido levantar el Vince Lombardi y que ahora vuelven a confiar y que ahora vuelven a hacer un trabajo limpio y puro como lo han hecho también en los últimos cinco años. Se llega a un Super Bowl más allá de la gran temporada de Baltimore, de lo que se esperaba a lo mejor para que repitiera el equipo de las Águilas de Filadelfia. Lo que es una realidad es que son las dos franquizas que mejor han trabajado tanto en la americana como en la nacional en los últimos años. Y llegamos a la ciudad del pecado, a la ciudad, no ciudad, a la ciudad que te devora, a la ciudad que te pone todo en espectáculo, que todo te lo cobra, que si respiras para que no duermas te lo cobra, que si quieres tomar como cosaco te lo cobra, que si quieres ver cualquier show te lo cobra. El que te va a dar con ocho, el que te va a dar con 66 mil aficionados un espectáculo como le gusta a los norteamericanos. Es el Super Bowl 58 y aquí está el equipo de reacción en cadena para este programa especial. Bienvenidos, bienvenidos amigos, es un gusto saludarlos. Estamos el día previo al Super Bowl 58 desde el Arian Stadium con Arturo Carlos, el coach manja, su servidor Enrique Beas y también estaríamos mandando, aunque usted no lo crea, desde Las Vegas, Nevada, Gerardo Velásquez de León, que viene a husmear también el tema del Super Bowl 58. Todos se quieren subir, bueno, hasta subieron a Osher, que ya también lo estábamos platicando. Arturo Carlos, el Super Bowl más caro de la historia, el más caro de todos los tiempos. ¿Cómo estás? Que gusto saludarte. Muy bien, mi querido Beas, hasta las hamburguesas están caras, hasta las hamburguesas están caras, pero hay optimismo, hay alegría, la gente está tirando sus billetes en los casinos, disfrutando de lo que es todos los pecados que rodean esta ciudad, así que vale la pena disfrutar este fin de semana, ¿no? Noche de locura este sábado, mi querido coach manja. Vibran Las Vegas con el Super Bowl 58. Noche de locura como han sido todas las noches en esta ciudad, en esta semana previa al Super Bowl, y qué mejor que disfrutar la última noche antes del gran juego, así que cuídense para que mañana puedan estar disfrutando el partido entre los Kansas City Chiefs y los Niners. Ahí estaremos también, de hecho, hoy en la esfera del otro lado de la ciudad, en donde vamos a disfrutar, por cierto, del concierto de Bono y compañía de YouTube. Pero bueno, vamos a arrancar con uno de los temas trascendentales que se ha platicado durante todos estos días y la verdad durante todos estos años y seguramente le alcanzará para platicarlo por unos cuantos años más con la salud de Pat Mahomes, con el talento de Pat Mahomes. La nueva dinastía, porque así lo manifestaron los jugadores, porque así lo ha manifestado la prensa, porque así lo ha manifestado la NFL. Estamos ante hoy por hoy el nuevo gran equipo, cuando parecía que a lo mejor Kansas City que estuvo en los primeros cuatro Super Bowls, en dos apariciones, y que se tardó tantos y tantos años en volver a recobrar el protagonismo, en donde tiene una de las familias más poderosas de este país, con mayor nivel de inversión que tiene a nivel incluso de los deportes, un protagonista, por ejemplo, de que el Mundial 2026 se lleva a cabo en su mayoría en Estados Unidos, puso el Arrowhead incluso en casa. Estoy hablando de la familia Hunt, que han hecho en los últimos años a la gran dinastía, y que encontraron evidentemente con Pat Mahomes, y obvio con Andrew Reid, a un equipo que hoy luce imparable, que no ha fallado desde que Pat Mahomes está seis años consecutivos en los finales de la conferencia americana, pero que están en su cuarto Super Bowl. Arturo Carlos, ¿cómo dimensionar esto? Es impresionante lo que está logrando Patrick Mahomes, y sobre todo el legado que ya hoy es palpable. Creo que hoy ya tiene condiciones para ser salón de la fama. Es muy temprano su carrera, me parece que todavía va a seguir sumando muchas más estadísticas, pero el punto es, está evolucionando la posición. Creo que es la NFL que los niños hoy ven, que van a buscar emular cuando tengan la oportunidad de hacerle la preparatoria a la universidad, y por supuesto llegar a la NFL, pero lo que deja claro es que este juego distinto que está teniendo es la evolución también de la liga, y creo que eso es algo que tiene mucho optimismo, uno de esos es estar aquí en Las Vegas. Era impensable que Las Vegas pudiera tener una franquicia en la NFL, ligarse incluso la conversación con la liga, y hoy las cosas han cambiado. Son cuatro Super Bowls en cinco años, los vikingos de Minnesota, Nueva Inglaterra, y en los sacerdotes de Pittsburgh como tal. En verdad es muy difícil encontrar este tipo de hazañas deportivas, Coach Manca, si hay algo que ha caracterizado al equipo de máximo avance, con Arturo Contigo, si son de los que realmente le saben, no vienen a chicharronear. ¿Cuál es realmente el punto de quiebre que tuvo esta franquicia para que hoy sea el gran proyecto deportivo de los Estados Unidos? El punto de quiebre fue encontrar ese talento generacional en Pat Mahomes, que desde que estaba en Texas Tech con los Red Riders, se sabía que era un jugador distinto, simplemente no estaba en ese momento en su punto máximo. Los Kansas City Chiefs apostaron por Patrick Mahomes, le tuvieron paciencia, porque recordar que Mahomes fue suplente de Alex Smith, y Alex Smith fungió un papel importante en la carrera de Patrick Mahomes, para que cuando ya se le diera la titularidad y el mando de la ofensiva de los Chiefs, ya estuviera listo Pat Mahomes. Ahora, eso le sumas a un entrenador estructurado, un entrenador con experiencia ya en la NFL como Andy Reid, pues se encontraron la fórmula perfecta y la pareja perfecta. Es un talento generacional, es un talento que se construyó ya el equipo y esta dinastía alrededor de él, y Patrick Mahomes ya está en esa evolución de ser un coreback que hace jugadores, en un coreback que se puede reducir el salario con tal de seguir ganando. Patrick Mahomes ya no necesita ganar dinero, Patrick Mahomes le va a pasar lo mismo que a Tom Brady, va a querer seguir ganando, seguir haciendo más grande su legado, y seguir haciendo historia como ganador en la NFL. Qué rápido llegó, donde por cierto las dos derrotas que tiene postemporada, el señor Pat Mahomes son con Tom Brady, pero qué rápido le llegó un tema que era como muy lejano, el saber que no se podía competir con Tom Brady, y ahí está hoy por hoy tan rápido a sus 28 años, haciendo cosas que ni el mismo God de la NFL lo ha hecho. Sí, pero yo creo que todavía no puede estar en las condiciones de reducir el dinero, pero es cierto, ya sumó y lo que está generando a través de los patrocinios es importante, pero el punto específico aquí es, todavía él está en esa plenitud del trabajo, y está lo que dice Manja, es cierto, está haciendo a los jugadores verse mejor, y ahí tienes talento muy flojo, comparado con lo que puede tener San Francisco, pero al final del día, el tema monetario todavía le sigue afectando a la escuadra de los Chiefs, porque te das cuenta que no pueden reclutar, no pueden traer jugadores de la agencia libre que sean de peso, y eso porque todo el dinero lo trae él. Y aún así les alcanza para gastar donde están. Vamos a escuchar el trabajo de toda esta semana, platicaron todos nuestros compañeros uno a uno, con las principales figuras de los jefes de Kansas City. Definitely something that I think is learned with experience and with being in the moment. I think the biggest thing for me is just trying to be myself. That's what I've always tried to do, and anything that I do is just be yourself, trusting your teammates, and everything else kind of handles itself. Yeah, a lot of visualization, just looking at the plays that we have in the playbook, different scenarios that can happen during the game, and trying to see it happen. I believe that if you visualize it, you can go out there and do it, and so being able to just visualize those things, going out there and executing them at a high level, and kind of playing the game before the game is even played. It's been thrown around a lot, and obviously it being our third in five years, I think the number three is a big number in terms of dynasties and things like that, so hopefully we can get this thing, and yeah, you guys can start talking about dynasties. I've just been trying to get this third ring, though. Preparation for this? Yeah. Yeah, so it's great conditions to prepare for this game. I think our guys have been focused in up to this point, and the facilities are great. Yeah, so I think all these guys want to do the best they possibly can and to play the best they possibly can, and then I'd tell you Travis's numbers probably stand up for themselves. I would tell you that he has an opportunity to go down as one of the best, if not the best, tight ends to play. Does he spend a ton of time worrying about that? I don't think he does. Every game he goes, you know, let's just go win. I mean, that's kind of his thinking, and however he's competitive, and during crunch time, you know, he's going to be there for you and want the ball to, you know, to help out the team. But no todos, Pat Mahomes, Coach Manja, la verdad es que también es un equipazo, ¿no? Sí, es un equipazo. Tienen a una ala cerrada como Travis Kelsey. Este año en especial tienen una gran defensiva que fue lo que le dio el equilibrio para que pudieran llegar de nueva cuenta al Super Bowl. Una defensiva que también de la mano del coordinador defensivo Steve Españolo lo ha hecho muy bien. Tienen una de las grandes superestrellas de la NFL como es Chris Jones en la parte de la frontal y en conjunto han hecho una gran defensiva para esta temporada. Entonces, es un equipo, es una dinastía, y cuando te acostumbras a ganar, cuando te inyectas ya de ese ADN ganador, ya es muy difícil que no estés siempre en postemporada y como los Kansas City Chiefs, y que no estés en el Super Bowl. Y que insisto también, como lo dijimos también en estos días, ahora superando las adversidades, ¿no? Porque fueron a Baltimore, porque fueron a Buffalo y ahí sacaron los juegos cuando decían, no, es que solamente con tu Arrowhead que así inició su postemporada, ¿no? Rompiéndosele el casco a Pat Mahomes de la temperatura que así congelándosele el bigote Andrew Ritt y ahí está una vez más el camino. Antes de dejar el tema de Kansas City, mi querido Arturo Carlos, para ti, con tantos años, con tantos Super Bowls, ¿la gente conecta con esta franquicia? ¿El mundo conecta con los jefes de Kansas City? Los niños, ¿no? Creo que es de la parte generacional que va construyendo en esa base de aficionados. Obviamente, localmente, es una gran afición, la de los Chiefs, que sabes que el Arrowhead es una aduana muy complicada, pero creo que poco a poco lo va a empezar a conquistar a nivel nacional y mundial, ¿no? Porque creo que es una de las oportunidades que tienes ahora con el crecimiento global que está teniendo la Liga y eso permite encontrar nuevos nichos. Sin embargo, creo que todavía hoy es una franquicia pequeña o mediana que trata de destacar. Es cierto, las redes sociales han disparado por lo que hace precisamente Patrick Mahomes, pero hay que darle poco a poco esa oportunidad de que crezca la franquicia para ser una de las grandes de la NFL. Vamos a escuchar el sentir de Tony Romo, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con más aquí desde Las Vegas, Nevada, en la explanada del Mandalay Bay, a nuestras espaldas, el estadio, donde el día de mañana se juega el Super Bowl 58. ¡Uf! Horas contadas, escuchamos a Tony Romo. Hey, Tony, como el primer jugador, sé que cuando te brindas los jugadores, a veces te anticipas los jugadores y que es un buen backup para ti. ¿Cómo challenging y divertido al mismo tiempo es Andy Reid versus Kyle Shanahan? Este es uno de los grandes matchups. Yo, tú estás hablando de Andy Reid en el Mount Rushmore de coaches. Ahora, he es... He es way up there. Y, yo, he es challenging la granja de la granja de la game. Y, he es already en esa clase. Pero, creo que es meeting un hombre que es como un hombre Andy Reid en Kyle Shanahan. I think Kyle Shanahan y Andy Reid develop a game plan as well as any coordinator or head coaches ever have. I mean, this is Bill Walsh level and they might even be taking it up a notch in the sense that the evolution of the game, they're always a step ahead like Bill was back in the day. Bill would do the same thing nowadays if he's around, but to me, it's going to be one of my favorite things to call is just the chess match between these two coaches. What's your plan going in? The Chiefs have scored an opening drive touchdown in eight straight playoff games. That's incredible. It's almost unheard of. That means that your plan going into it is not only having the right play calls, but also predicting what their plan is going to be. Because you don't know at the first drive, you're kind of feeling out what their plan is. They've studied all week, they're going to come up and do this and somehow the Chiefs have been able to do that. It shows you their ability to sense their opponent and know what's coming. I think early in this game you'll find out very quickly. 좋아 at home today too far in this special one superENCADENA Super Bowl 58. We have talked about the Chiefs and we have talked about the D нас了 to immerse but there are two we have seen our team and that's what the tone of the Achilles equip Con la figura de Joe Montana Que para muchos siempre estuvo peleando Ese gut justamente al lado de Tom Brady Con Jerry Rice que hablábamos también Una de las máximas figuras O si no es que la máxima figura de la NFL en general Y luego con Steve Young Que también cambió un poco la parte del juego Acarreando justamente el ovoide Quitándole una dinastía A los vaqueros de Dallas de Troy Eggman Se acordarán un Super Bowl que es el que ya tiene casi 30 años El último campeonato Pero tuvieron a Colin Kaepernick Han pasado distintos personajes Han llegado a esos Super Bowls Han dominado la conferencia nacional En los últimos años Y con este Shanahan están buscando Tratar de conectar algo que no ha podido Pasar con los 49ers Que es volver a ser campeones de la NFL Que tan cerca Más allá de estar en un solo juego ¿Cuáles son las verdaderas oportunidades Que tiene el equipo de los 49 Arturo Carlos Para que mañana se lleven ese campeonato? Yo creo que están tan cerca Que se les puede pasar el tiempo No es una franquicia Que ha ido construyendo Con una defensiva Tuvieron buenos jugadores Cuando tuvieron la oportunidad Con Jimmy Garoppolo Gastaron mucho dinero Que al final Qué guapo Calanazo ese güey Oye aquí ya también lo corrieron O sea A Juan todos te pueden decir A este güey No sirve Y eso es lo que se encontró San Francisco Con una generación importante De jugadores que reclutaron Que fueron encareciéndose Por su buen nivel Y que al final del día Brock Morty les da ese Ese botón de oxígeno Porque tiene un contrato Que prácticamente no existe Tú y yo ganamos Más billete que ese güey Y al final Con todos esos elementos El equipo puede crecer Puede invertir Y tiene al equipo competitivo Sin embargo Si no es ahora Se les puede ir la oportunidad De ganar un Super Bowl ¿Cuáles son las herramientas Coach Que ves para que Paren a esta dinastía De los jefes? Por supuesto El talento Que tienen en cada posición Si creo que en esa parte Son mejor equipo Que los CanSeri Chips Tienen a Divo Samuel Tienen a Brandon Ayuk Tienen a George Carroll Y tienen a Christian McCaffrey Que Christian McCaffrey Está convertido en el mejor jugador De la NFL actualmente El ataque de San Francisco Pasa por Christian McCaffrey Por tierra Por aire En las jugadas de pantalla En las jugadas especiales Eso es lo que va a hacer Christian McCaffrey En el Super Bowl Porque quiere ganar el Super Bowl La parte débil Es donde yo creo Que va a ser la clave La defensiva Cómo van a maniatar A Patrick McCaffrey Cómo le van a quitar Las herramientas Al coreback de los chips Creo que Fred Warner Y compañía Con Nick Bousa Por ahí Tienen que ser parte importante Para llevarse este campeonato También coincido Si no es San Francisco No gana este Super Bowl Vamos a ver todavía Más tiempo que pase Sin que los Niners Puedan llevarse El Vince Lombardi Diosito te escuche Así es Diosito te escuche Diosito te escuche Vamos Mira Vamos De nueva cuenta Trabajo directo Tu marca personal Porque así se ha sido Toda la semana Trabajo intenso De todos los compañeros De Máximo Avance Para platicar Cara a cara Con las figuras De los 49ers Yeah, I feel like Last week Kyle and obviously Just the staff In general Did a great job With treating it Like it was A normal game week In terms of Our installs And our routine And our schedules So that all felt Pretty normal And the challenge Is you get through The week And then you don't Play on Sunday So that was A little odd But obviously This week Same thing Knocked out Some media stuff Really in the week And then today It felt good To get back out There and get Back into our routine I know Travis Pretty well Known each other Since 2018 As a guy I have zero bad Things to say About Travis He's been nothing But completely Kind to me My family Very generous With his time One of the coolest Things is Me and my family We have a podcast And he flew in To Nashville Just to record it With us And flew out Just for fun Just hey I wanted to Come see your place He's good friends With my dad He's just very respectful So the fact That he went out Of his way To do that Means a lot To me and my family I think we both Have a pretty Similar mentality About we have A standard for ourselves We want to play At a very high level I think we both Love the game Of football We both love Our teammates We both like To make big plays We both like Touchdowns Stuff like that Differences I think we both Play tight end But we just both Play it a very Different way But it works For both of us Because of the way Our offenses are No I think You got to do I think you got To be strategic I don't think Anyone just says Let's be aggressive I think that was A good I think the Philly Special was a Great two point Play versus Man to man Coverage only Better not run That for zone They had a good Man check They knew they Played man So that usually Is a really good Play And I think Sean Payton I think Sean Payton I'm just guessing Knew going against Payton Manning In that offense He was going to Do everything he Could to steal A possession Probably saw a guy Leaving too early On the kickoff Team all year And it was probably A risk worth taking Knowing who they Were going against Yeah usually Super Bowl practices Are you know They're great Guys got a lot Of natural energy They're all really Excited for the Moment on Sunday And guys just want They want every Opportunity to go Through that so They're as prepared As well as they Can be when you Get to Sunday Anytime you get Into the playoffs Let alone the Super Bowl Practices Meetings Everything Everyone's just A lot more alert And you want Them I mean once The game starts It's all about Cutting it loose That's why you go Through everything Throughout the week And you try to be Uptight about every Single detail And cover it all But when that game Starts it's It's not about Thinking it's about Reacting and playing And usually if you've Had the right Preparation then You can play That way If you've got to Start thinking On Sunday You're in trouble Ahí está Ahí está Pero a ver Chato La verdad es que Son pedantes Los 49ers Yo creo que Después de los aceleros Que son los aficionados Más pedantes Viene lo de los 49ers ¿No? Sí Es la verdad Bueno Los de los Pats ¿No? Bola de villamelones Actuales Oye Pero hablas de Tres aficiones Equipos que tienen Algo que presumir Los vaqueros de Dallas Están escondidos De las alcantarillas Ahorita O sea Antonio Romo Ya llegó a un Super Bowl Y tuvo que hacerlo De comentarista Porque los cabos No dan pa' más Y así podemos Seguirnos con la lista Pobre Super Cabo Qué gracioso eres Wey Pobre Super Cabo El que estuvo Corazón la semana Pues ya te das cuenta Que las cosas No andan bien Oye Oye Los 49ers También ¿Cuál es el secreto De esta franquicia? Para mantener Ese dominio Justamente En la parte De la conferencia Nacional Mantener El cariño De tantos aficionados Se descolgó Toda la bahía Hay mucha gente Identificada Con el equipo Más Importante Que tiene la NFL Con más finales De conferencia Más partidos De postemporada Ganados O sea Existe Aparte Ya está igualando Justamente También A varias franquicias Con ocho Super Bowls Jugados Sí Fíjate que lo de San Francisco Yo creo que hay que darle crédito Lo había dicho En la semana Me parece A Johnny Lynch O sea Johnny Lynch Llegó a este equipo Para construirlo Como gerente general Apareciendo Sean Ahal Y han estado trabajando Muy bien En el reclutamiento Año tras año Logran hacer bien las cosas Uno de esos puntos Por ejemplo Puede ser Brandon Ayuk Que llega Lo conservas Para que pueda ser Tu figura Como receptor A más allá De lo que hace Divo Samuel Que es un híbrido Pero también Cuando sabes Que te falta Ese jugador clutch Te traes a McCaffrey Y das una selección De draft Buscas como A armar este equipo De la mejor manera Y creo que Ese es parte del resultado Otro jugador así Es Chase Young Que llega también De Washington Para esta temporada Entonces Creo que ha logrado Tener ese timing perfecto Y el conocimiento Para reclutar De manera extraordinaria No ves que les vaya a pesar La presión que tienen 30 años Una loza muy fuerte E insisto O sea Tal vez dijeras Bueno llegó Baltimore Que Ah mira Nuestra revancha También Del otro Super Bowl Que nos ganaron ahí Entre los hermanos El coach Lo que sea Como que hubiera sido Mucho más leve Enfrentar a Baltimore Que era mejor equipo Esta temporada Pero cuando de pronto Ves a los jefes Dices Caray Es que ya lo comentaba La presión está con San Francisco Si San Francisco pierde Es un fracaso Si pierden los jefes No pasa nada Los jefes van a seguir Siendo los jefes Y va a seguir siendo Patrick Mahomes Pero si San Francisco Pierde Se va a considerar Un fracaso Creo que la presión Es totalmente Para los Niners La presión De ganar La presión De hacer bien Las cosas La presión Sobre Brock De cómo va a reaccionar En un Super Bowl La presión De si las estrellas Van a aparecer En los momentos oportunos Toda la presión Es para los Niners Que si pierden Paracaso total También hablamos Con Matt Ryan Esto fue lo que dijo A nuestros micrófonos Vamos a una pausa Y continuamos Desde la perspectiva De la presión Patrick Mahomes Ha sido en múltiples Super Bowls Y ha sacado Para el primer ¿Qué piensas Sería la clave Para él Para sobrecargar Esa presión Creo que es Trusting The game plan Trusting the guys Around you He's got great Players around you And you know You've got to trust That they're going To come out And play well And try and give Them opportunities To make plays But I think His mental makeup His disposition Is built for Situations like this I don't think He's overwhelmed By situations Or extracurricular Whatever it is Right All the things That come along With the Super Bowl And so I think You know I think he's Going to be Just fine I visualized In this next Few years That there will Be more Opportunity To build Here in Las Vegas I love this city You know When I received The key I started trying To open doors And you know Trying to figure out Ways to do more Things that activate This immersive experience That I felt like Like I had for an underserved audience That want to have A certain experience That enjoy the curation Of the world That I created When I was here In Las Vegas Where does that lead me? I don't know Maybe it's businesses Maybe it's more shows Maybe it's shows That I curate Maybe it's festivals Like the Lovers and Friends Festival Maybe it's hotels Maybe it's You know A different idea And standard For artists Who came from this world And then created business Here in this town You know Continuamos amigos De Reacciones Cadena Y bueno Todo momento de Super Bowl Tiene su foco Y ese foco Es el show de medio tiempo El business El showtime Por excelencia Lo ha manejado La NFL Desde Michael Jackson Lo platicábamos El otro día En una mesa de trabajo No En Máximo Avance En el programa de radio En donde Nos llevamos media Media hora 35 minutos Platique Platique Del tema Que si nos gustaba No Osher Lo que sea Pero es una realidad Esos momentos Esos 15 minutos De trascendencia De los bloques De comerciales Caros De todo Al final del día Es un show Y Las Vegas Pues es un show mismo Caminando Todo es show aquí Todo cuesta Todo pasa Todo pasa En Las Vegas Todo pasa Todo Me imagino Que será uno de estos shows Memorables Más allá del artista O ¿Qué esperas tú Mi chato? Además de ir a hacer pipí En ese momento Eso es fundamental Y nos importa Aún comino Lo que pueda cantar Osher Pero creo que Ese espectáculo visual Es algo que enriquece mucho Es televisión Al final del día No es que vengas A un concierto Y quieras cantar Todas las rolas De Osher Y demás O sea Es un show Que además Siendo tan corto En tiempo Porque no tienes Mucha ventana Para montar Para desmontar Y por supuesto Para lo que pueda hacer En el escenario Tiene que ser Muy atractivo Visualmente Yo creo que eso Está garantizado O sea Mucho de lo que Sorprenden este tipo De espectáculos Más allá de la música Porque incluso en el estadio Se escucha terrible Es precisamente Cómo se ve en la televisión Esto es un show Para la tele La gente que viene aquí Podrá disfrutar un poquito Pero no es lo mismo Entrevistas exclusivas Que se tuvieron esta semana Y creo que una de ellas También con otro Tremendo personaje Que yo creo que Emmitt Smith le debe muchísimo El mismo Troy Eggman Toda esa fanaticada De los vaqueros Cuando hablamos del Sí Daryl Johnston le fue Además Un jugador Que tenía Ese amor Con el equipo A la vez La afición Con él Creo que tenía Muy buena onda En esa parte Y estuvo En esos tres campeonatos También Es de esos jugadores Que podría estar En el Salón de la Fama En la posición No es algo que le dé Toda esa proyección Fue analista Fue reportero de cancha También En su momento en la NFL Y ahora ha tomado Otra estafeta Pero creo que Tiene el conocimiento Y te das cuenta Cómo habla Respecto a lo que hacen Estos dos equipos Para estar acá Pues vamos a escucharla Muchas gracias Arturo Señor Johnston Es un placer hablar con usted Muchas gracias por su tiempo Sí Estaba preguntando Si ya hablaste El desarrollo Que algunos de estos jugadores Necen Y por eso es una buena idea To tener una spring league A spring professional league So I've always wondered Is it really That large Of a number The number Of players That can actually Arrive to the NFL We know that the NFL Is the best Of the best Of the best So is that curve Is that learning curve Developmental curve Really in the best interest Of all of these players I mean Are there enough players To really eventually Make that jump sir Absolutely Kevante Turpin Two years ago Left Birmingham As the defending champion Stallions Dallas Cowboys But an all pro But an all pro Not just a Dallas Cowboy But an all pro Brandon Aubrey This year Another Birmingham player All pro kicker Battled it out With Justin Tucker In the NFL games And should have hit That center X I can't believe That center X Tic-tac-toe But we've had A number of players And those are the guys That have gone on And really kind of Made a mark In the NFL But what our guys do Is our guys fill That bottom half Of the roster That's where The opportunities Are going to be For our players You know It's great When we have A Kevante Turpin It's great When we have A Brandon Aubrey But what we need To do Is be able To perform The opportunity To get guys That are Four core Special teams players They're on punt Return Punt Kickoff Return And kickoff They're a third Wide receiver Fourth wide receiver They're a fifth linebacker Third tight end Third fourth running back Adding depth To the NFL roster But also being A great special teams player And that's why In our league You know What we do We do an old Traditional kickoff We kick off From the 20 We encourage The kickoff return Because we want The NFL scouts To be able To watch our players In space The athleticism That they possess The ability to tackle In the open field And can they show The skills necessary To be a core Four special teams Player in the NFL That's going to Help us tremendously During the course Of this season As we move forward This will be The best version Of spring football That we've seen And because there's That talent That's available Our general managers Have been very selective Over the last Three to four weeks Now they get to Kind of look at Everything that they've got Through the dispersal process Where can we get better With the guys Who are still on the street Are the guys That are on NFL rosters And their season over Now are they going to Sign a futures contract Or are they going to Take the spring route To get back into training camp So there's really good players That are becoming available Every day And it's been great To watch our guys You know kind of Selectively pick them up And bring them into the fold For the UFL Well I would give Mark Davis a lot of credit Right off the top Because I think Before Mark even got here He was talking about A Super Bowl He believed this would be A great Super Bowl location So when he got the relocation Approval That was one of the first Things he started talking about Is well when are we Going to get a Super Bowl And I said Mark We got to play A regular season game Here first But it's This stadium is extraordinary You all We're here We can feel it I think they've done An amazing job With that stadium And that's our stage So for us The stadium is key The city is key This city has Really knows how To put on big events And we've seen that We feel it We felt it all year From our fans It is the number one place For visiting team fans To come to a game So we knew this would be A popular place for it El alto comisionado De la NFL Roger Goodell Que bueno Creo que Es un auténtico Pulirelacionista ¿No? Y 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 En muchos Planos Sin duda alguna De la NFL Creo que siguen Pateando muchas cosas Muchos temas Pero que al final del día Se terminan avalando Si la fanaticada Si el número Si el Si el Si el usuario Si el hard user De la NFL Sigue creciendo Ya no Hablando a nivel De Estados Unidos Hablamos a nivel Global El día de ayer Butragueño Y la gente Del Madrid Presentaban Ya el partido En el Santiago Bernabéu Brasil O sea Es decir Al final del día La NFL En una escalada De crecimiento Brutal En costos En 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 muchos rubros En muchos tópicos Arturo Si pero Haciendo lo real Porque esto se había hablado Hace prácticamente 15 años Recuerdan El Super 1 45 De decir Como iba a ir El plan De expansión Internacional Teniendo 4 partidos En aquel entonces Hoy la liga Está obligada A tener Hasta 8 partidos Internacionales Para que cada uno De los equipos Al menos cada 8 años Puede estar fuera Y creo que eso es Algo de gran impacto Por eso se está abriendo Más el mercado Por eso se abren Oportunidades Para que equipos Como sucede Con Jacksonville Ya tenga su juego En Londres Pero creo que al final Las otras sedes ¿No? Cuando habías escuchado Que en Brasil La NFL Podría traer Tanto impacto Por supuesto en Madrid Y creo que eso Es un gran crecimiento Que está teniendo la liga Ahora La realidad es que Una liga Con tanto poderío Como es evidentemente La NFL Hay ciertas asignaturas Que sigue siendo Yo creo que el tema Coach Y tú lo sabes De primera mano El cuidado De los retiros Que es un tema Que siguen pateando Y que lo siguen Dejando por ahí Y es un tema Que siempre Lo ha mantenido Atrás del escenario La NFL Porque es un tema Importante Y es un tema delicado Que puede causarle ruido Por eso le dan prioridad Este tipo de temas Como la expansión Por el mundo La globalización El dividir el mundo Tener bajo la penumbra Lo que le suele pasar Empiezan a trenzar O sea no es de que se correteen Se dan duro Como si estuvieran Pegándose en el antro Y eso creo que es algo Que si la liga Tiene que cuidar mucho Han tratado De ponerle ciertas reglas A cómo vas a entrar Al estadio Pero cuando está puño limpio Y es la bebida Lo que de toda la Creo que Al final hay que vender Pero hay que hacerlo De mejor manera Yo por eso lo decía Al arranque la temporada Y lo sostengo Pensar si Incluso Se tiene que suspender El tema del alcohol Si no se controla Y si no ahí viene Esos comportamientos Pero bueno Pero bueno Ahí está parte De las asignaturas pendientes De la NFL Y nuestros compañeros El buen David Andrade Y también buen amigo De Máximo Avance El buen abogado pateador Se fueron a hacer El famoso recorrido Del NFL Experience Qué malos por cierto Ahora entiendo Por qué no se quedó El buen abogado pateador Oye pero se suponía Que ustedes iban a estar ahí Que iban a competir ¿Qué pasó? Pues nos llevase hasta De jueves a viernes Hasta las 5 de la mañana Jugando craps Sin entenderle Perdimos mucho dinero Perdimos muchos dólares Pero bueno Vamos justamente Con nuestros compañeros En la NFL Experience ¿Qué tal amigos? De Máximo Avance Estamos aquí Desde la NFL Experience ¿Quién más para hacer Una reta? Que nuestro querido Abogado pateador ¿Cómo estás abogado? Todo bien mi David Aquí feliz De estar de nuevo En un Super Bowl Con una nueva edición Perdón Del Super Bowl Con Máximo Avance Siempre pateando el balón Veo que luces La de Las Vegas Sí La original y la única La única Miren eso 58 Hace tener de ganas Del abogado Para irnos por una también Pero ¿Qué tal? ¿Qué les parece Si es que el que pierde El reto Tendrá que comprarse O una nueva O otra? Vamos a darle Me parece bien Bueno Vamos a empezar El abogado ya me dio Unas pequeñas clases De cómo pegarle al balón Él es el experto Así que vamos a ver Cómo nos va O quedamos en ridículo O hacemos quedar bien A Máximo Avance Vamos La de calentamiento Papi La de calentamiento Claro que sí Vamos vamos Y sí señores Y señores Ahí les va El field goal Aquí desde el NFL Experience Vamos a ver Qué tal nos sale Vamos a ver ya David Lo pateó bastante bien Un poquito al lado derecho Pero bastante bien Así que vamos a darle Ya tenemos la L Y siempre hay que caer Hacia el lado derecho Muy sencillo Travesaño papá A los Chicago Bears No es que está La red allá arriba Y como le Le pateamos hacia arriba Pum Rebota arriba O sea que repite El de David y el mío Porque no hubo Las condiciones adecuadas Segundo intento Ahora sí Lo vamos a dar Con el empeine Ahí está Justin Tucker Va a estar decepcionado De mí No puede ser Segundo intento Ahí va Una No es posible Caray El problema fue el holder La tiró Mi querido David La pasada Fue también mi culpa Fue culpa Dos No La primera fue culpa mía La segunda también La tercera también Y vamos No la tercera No vamos por la tercera Según nuestro productor Naú dice que nos va a enseñar Y ahí va Pura técnica Buenísima No manches Vamos por el desempate Y por el campeonato No sé quién nos jugamos Pero vamos por el campeonato Vamos Y ahora sí mi David Ya fueron demasiados chances Nada más no sueltes el balón Yo también lo solté También por eso La fallaste Así que Ya fueron demasiadas Demasiadas pruebas Vamos ahora por la Ahora sí ya va A ganar Ahora sí vamos a ganar En este Ya fueron muchos chances Muchos errores Field goal Bien abogado Bien ¿Cuál era la apuesta abogado? La apuesta es otro jersey Entonces Máximo Por tercera de máximo avance Así que Arturito Por favor Véngase con la billetera Para acá Ahorita vamos a la tienda Bueno aquí estoy en donde Prácticamente todo Se reúne ¿No? Para la Para el Super Bowl De este domingo Entre los Chiefs Y los 49ers Esta es la esfera Donde Con la famosa Rueda de la fortuna Aquí en la Parte céntrica De Strip Las Vegas Pues ha sido una Verdad locura Se ha Llegado a una Cantidad de Visitantes Más de 300 mil Visitantes La mayoría Del área de la bahía La mayoría de California Por supuesto Con ese apoyo Incondicional Para el equipo Los 49ers Que además En las casas de apuesta Es el gran favorito Pero lo que mueve La movilización De tener por primera ocasión En su historia Las Vegas Una ciudad que se empeña En tener los mejores Eventos deportivos Ya tuvo hace poco tiempo El gran premio De Fórmula 1 Donde Pues parecería Que fue Muy Eh Muy Cuestionado Y se puso Mucho a prueba ¿No? Lo que era la ciudad Las Vegas En ese sentido Y terminó siendo La verdad Un muy buen Gran premio Aquí ya se jugó Una final de Copa Oro En el mismo estadio De Ali Giant Aquí estará jugando Brasil En la Copa América Aquí estará Teniendo también Participación El El equipo De Estados Unidos En fin Va a haber mucho Que ver Las Vegas En los próximos meses Bien en la Copa América Como decíamos Aquí ya también se jugó Una Nations League De la CONCACAF La gran decepción De México Cuando perdió Contra Estados Unidos En la semifinal En ese mismo estadio Ali Giant En fin Se han empeñado En tener lo mejor Del deporte Y lo están logrando No nada más es boxeo Como ha sido la característica Principal de Las Vegas Durante toda su vida Están los Golden Knights Que son los campeones De la National Hockey League Aquí juegan En la T-Mobile Arena Aquí estuvimos Aquí estuvimos el día El día del desfile Del campeón Estuvimos el día Que se coronaron En la National Hockey League Y ahora van a tener También los Atléticos De Oakland Y van a tener Ya los Raiders Obviamente De manera constante Y pues estarán Buscando seguramente Pronto un equipo De Major League Soccer Para tener También fútbol Estoy ubicado En la ciudad En una posición Magnífica Para el Super Bowl Un Super Bowl Donde insisto La derrama económica De 300 mil personas Que han venido a visitar Este viernes Sábado y domingo Sobre todo Estos tres días La ciudad Ha encarecido hoteles Que tienen un costo De 100 dólares 110 dólares Se ha venido A 700 dólares A 800 dólares No es Este lugar Nada más Para las grandes Y grandes Firmas Que patrocina El Super Bowl Y de las televisoras A nivel local La CBS Es el que va a transmitir Estados Unidos Pero vienen De todos lados A cubrirlo De todos Estados Unidos Y todo México Tampoco es tan internacional Como uno quisiera Entender Lo que es el Super Bowl Pero si vienen medios De Europa Si vienen medios De Sudamérica No tantos Insisto Como México Y Estados Unidos Por supuesto Y de Canadá Pero la realidad Es que se está viviendo Una fiesta en Las Vegas Las Vegas está preparado Para esto y más Para esto y más Hay tailgates Por todos lados Hay los sports bar Van a estar repletos Las apuestas Se van a producir Según el volumen Que se está Diciendo aquí Aproximadamente Unos 100 billones De dólares De apuestas Imagínense nada más Es una locura Es una locura Y si eso le suman A Taylor Swift Todavía es una locura mayor Ahí vamos a ir A la esfera A ver a YouTube Que también Regresó con los conciertos En esta época Al fin Es toda una fiesta Las Vegas Es toda una fiesta Ahí está el gran comentario De Gerardo Velásquez De León Gracias tío Jerry No nos podíamos ir Sin tu sabiduría De Las Vegas Grande Entre los grandes Periodista Todo terreno Que toda la semana Cubrió Sus vacaciones En la nieve Lo hizo muy bien En Lake Tajo Por cierto Esquía cabrón El tío Jerry Y bueno Muchas gracias Por tu comentario Del Super Bowl Siempre tan atinado Mi querido Gerardo Velásquez De León De nueva cuenta Agradecer Arturo Carlos Gracias Gracias de todo corazón Mañana estar listos Para preparar la garganta Para la transmisión Para la radio Y además Los esperamos 11 de la noche Con el posjuego Con el programa especial Ya con el campeón De la NFL Ahí vamos a estar Y a cuidarnos Hace frito aquí Entonces Oye el tema De las apuestas Que locura ¿no? Es mucho billete Yo no le puedo meter ¿Tú le vas a meter algo o no? Estabas hablando Y fuiste de los que Empezó a reportear eso Desde que arrancó la semana Hay más inversión En este Super Bowl Que la misma industria Total De justamente El fútbol americano De ese grado Lo que se va a apostar El día de mañana Impresionante 23 billones de dólares Se van a apostar Este fin de semana Contra 17 Que genera la liga Eso es Es tremendo Coach En verdad Muchas gracias Mañana Favorito Los Kansas City Chiefs Van a ser bicampeones El día de mañana Y bueno Ahí los esperamos Yo también me quedo Con los jefes De Kansas City Dame los Niners 24-20 Dame los Niners Oye este güey O sea No que le iba a dar Las de Chavite Que luego La voz de los acer Ah no Que cosa con Arturo Carlos Gracias Gracias Pásela bien Esto fue El programa especial La noche previa Del Super Bowl 58 La noche La noche ¡Suscríbete!